Hola, por culpa de la crisis cada día es más complicado vivir, pero además en Gijón resulta hasta complicado y más caro morirse. De hecho, el Partido Socialista acaba de denunciar que las tarifas del cementerio van a subir en torno al 40%. Esto significa que los nichos pasarán a costar en torno a 2.600 y 3.380 euros. Y estamos hablando de un servicio que no vamos a gastar ni calefacción, ni agua, ni luz, ni siquiera vamos a armar ruido. Y como mucho, nos dejarán salir una vez al año para hacer el zombi, además en noviembre, que es temporada baja. Pero con todo, yo les recomiendo tres soluciones para que su entierro, su paso al más allá, les pueda salir gratis. Primera opción, deje escrito en su testamento que es hijo de Gaddafi. Es una opción bastante pausible porque este dictador presumía de haber tenido tantas mujeres como estrellas ahí en las noches del desierto. Además, ha venido a España en varias ocasiones y recibido por todas las autoridades como un amigo, aunque luego dijeran que es un dictador. Quizás sea un tema que debería alguien explicarnos algún día. Pero de momento puede poner eso en su testamento y tendrá seguramente un entierro con todo el exotismo del Sáhara y de las culturas del norte de África. Segunda opción, donar su cuerpo al CSI. No, no me estoy refiriendo a un instituto de investigaciones científicas, me estoy refiriendo al CSI, serie de televisión. Nunca ha querido viajar a Miami, a Las Vegas, a Nueva York, pues ahora lo puede hacer y salir en la tele. Y además puede ser troceado por el mismísimo Morfeo. Tercera opción, deje escrito en su testamento que usted es de Al-Qaeda, íntimo amigo de Bin Laden con el que iba a recoger setas por las montañas afganas. Puede colar perfectamente, si coló que Gaspar Yamazares se parecía a Bin Laden y aparecía en las fotos de Se Busca, pues esto que usted deje en el testamento seguramente también colará. Con ello conseguirá un entierro con todos los honores militares y su cuerpo será arrojado al mar desde un portaaviones. Pero si al final decide pagar y dejar sus restos mortales en el cementerio de Gijón, por lo menos tendrá que estar de acuerdo conmigo en que el estado que presenta las partes más antiguas y también las que guardan más historia es bastante penoso. Y que el cementerio merece unos buenos arreglos, conservar su arte funerario y que se adopten medidas modernas como la de tenerlo en consideración como un lugar con gran potencial para el turismo histórico. Gracias por ver el video.